Hola gente del YouTube, les cuento que hoy me encuentro aquí con Jesús Él es mi sobrino y nos encontramos aquí en Buenaventura Plaza Porque vamos a entrar al Entel Media Fest Enseñanle las entradas Estas son las entradas para ingresar Somos en la zona VIP Y espero que se diviertan viendo este video con nosotros Esperamos conocer a muchos YouTubers Y espero que a ustedes también les guste a verlos un poquito Ya nos estamos acercando, sentimos una gran emoción Nosotros también estamos muy contentos Ya estamos a pocos metros Miren, allá está, atrás de la pared, ¿no? Obviamente Y ya Vamos a ver, creo que está en la vivaza ahorita Vamos a demostrar cuál es la barra más grande en el Entel Media Fest Y vamos a hacer esto de esta forma ¿Me voy a decir? Nosotros estamos en la zona VIP Y nos hemos gustado que ingresemos por el lado de allá Pero igual ya estamos emocionados Cinco metros y a la casa de ti llegamos ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si logramos ¿Cuál es el chocillo? ¡Ahhh! Quiero empezar a bailar esta mujer ¡Ey! ¿Cómo está mi gente de Perú? Yo la verdad, no, no tiene ni idea lo emocional que estoy en esta ropa Y aquí con ustedes, es muy bueno, es muy bueno Y por eso les tengo preparado algo muy especial para que hagamos esta noche ¿Están listos? ¿Qué es eso? ¡No! Mi primer video, ¿no? ¿Vieron mi primer video? ¡No! ¡No lo ven, no lo ven, no lo ven! ¡No! O sea, era rubia, toda tímida O sea, repetí mi nombre como 20 veces Y te gasto, por favor ¡No! ¡No! Crecen, 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 crecen Cada día somos más Ya llegamos a los chicos Por eso hay que celebrar Crecen, 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 crecen Los que siguen mis locuras Mis címetros de aventuras Mis amigos de verdad Cinco millones de pibos detrás de Caterián, esa chava tan bonita parece como un imán, pero es otra vez una jugada de cinco pay-pay, que le gusta su estilo, por eso le pone like. Cinco, 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 hay que celebrar. Cinco, cinco, millones van. Cinco, 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 todos a brincar. Cinco, cinco, bye, bye, bye. Están en la mesa. Estamos listos para nuestro próximo invitado. Sí o no. ¡Quiero decir! ¡Hola, Perú! ¡Hola, Perú! ¿Cómo estás? ¡Pero, Lema! ¡Trujillo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Estamos viejos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Emocionados de estar nuevamente con ustedes! ¡Otro año más! ¡Otro año más! ¡Gente! ¡Se les quiere un montón! ¡Alguna sea! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Estamos muy felices de estar aquí! ¡Nos han tratado súper bien! ¡Muchas gracias! ¡Se les quiere! ¡Qué locura! ¡Es la reina! ¡Nos han tratado súper bien! ¡Laupera! ¡En Venezuela! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Laupera! 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 A depresión preparados para el fin, a la única, la inigualada, la irrepetible, la potosa, la más arrecha, la que todos esperamos, desde Venezuela en 10, 9. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro millones, cuatro, tres, dos, uno, ¡lo que pasa! ¡Gracias! 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 No es copa ni bambú, es la de Basta en Perú. ¿Qué pasó, Chamanos? Sí, ya re chara, mi vacante. Ay, es mi segunda vez acá. Yo he visto que yo ya había venido en noviembre. No sé si alguna de ustedes la habré visto antes. Aquí veo bastantes caras conocidas. Por allá veo a una chica del fan club de Perú. ¿Qué pasó? Ay, pero me encanta, de verdad. Quiero que ya pruebe la comida. Ayer me llevarán a comer pollo a la brasa. Eso, eso la dio. Anticucha también. No, lo que pasa, esto es como corazón de vaca. No. Causa, que eso también la dio. Ay, chaman, que ustedes saben que yo no soy fan del fútbol, pero vi el partido. Yo no sé cómo es el cuento porque ustedes saben que yo vivo como medio múmica con esto, pero me quedaron nazis. No, no, ¿verdad que sí? Y cómo es ahora que tienen que pasar, cómo van para ir para el final, para el mundial, cómo es la cosa. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Porque si no trata sucedido de... No, niña, Dibalejo no, Dibalejo no. No crean, no crean que esta banda es porque me voy a meter mis... Aunque bueno, yo sería mis Dibasta. Yo voy a ser más arrecha. Yo voy a ser la Dibasta presidenta. Tú me quitas esta banda, pero ya. Tú no vas a estar siendo ningún presidenta. No veo. Presidenta, voy a ser yo. Tú has visto, Chama. Ahora cualquier sirviente quiere llegar a presidente. Ay, envidiosa. Yo llego a presidente, ¿qué le puedo decir? Por favor, chica. Ajá, pero ¿qué vas a hacer tú? Ya, va a que se me cae esto. Presidenta, vas a estar siendo tu cuenta, mi rey. Ay, mi amor, más que tú sí. Yo, yo de verdad, yo voy a hacer que todos seamos ricos y millonarios. Porque tú, de verdad, ella va a ser el puro socialismo. Eso es suave, nada. Ya va, niña, que a mí no me está. Déjame aquí, se me cae aquí. Uno, dos, tres. Está rechazado. Marica, no va a quejada. De verdad, Clemencia. No. Ay, Dios. Te paso. Ay, bueno, chavos. ¿Será? Admito que. ¿Será? Ya nos pasaron los quince minutos que dijeron que tenemos que estar aquí. Hacemos. No. Así que, bueno. ¿Qué cartel? Se pasó. Canto horrible. Vamos a mostrarlo. Qué bellas. No. No, chavos ya. De verdad que no tenemos que ir. Bueno, apláudanos, apláudanos. Dale, aplauso, 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 aplauso. Además, ahorita, ya viene el Rubén, ya viene Manga, ya aplaudan. Todos, todos, aplauso. Obviamente que se van a suscribir. Obviamente que van a comentar. Estos. No, 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 no. Se despiden. No. Casi le roban. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta ahora. No trajimos algunas sorpresas. ¿Le gustaron? ¿Quién más? Creo que nos tenemos que retirar porque ya es muy tarde. Pero ya nos estamos retirando. Esperamos sus likes respectivos. Esto ha sido una experiencia muy bonita, diferente por primera vez en un evento así. Así que nos vemos hasta la próxima.